¿Quién es usted? Está asustado. Alguien le puso ese yelmo. Mi nombre es Sombrita y quiero ser su amigo, señor. Déjeme quitarle ese yelmo. ¿Quién? Si se acerca ese hombre, lo mato. Espere. Usted trató de matar a ese hombre. Se equivoca, solo traté de quitarle el yelmo. Es que si se lo llega a quitar enseguida, saldría un cuchillo que le cortaría el cuello. No lo sabía. Ah, esto es algo terrible. Por poco y matamos a este hombre. Usted no me engaña, lo mandaron a matarlo. Anciano, mi nombre es Sombrita. El rey Midas me mandó a inspeccionar este castillo. ¡Eyelwe! Perdóname, no lo sabía. Lo perdono, pero explíqueme qué sucede aquí. Mi nombre es Carlos y desde joven he trabajado en este castillo. Hace tres años el principio...